Tres minutos, vamos a poner en sus pantallas un asalto que se registró en un restaurante en Quito, la capital, cuando sujetos fuertemente armados ingresan a ese establecimiento a amedrentar, me imagino a los trabajadores porque no se ve, al menos en esas tomas, no se ve al público, a los comensales. Parece ser que habrá sido en un horario en que no había mucha gente, pero en todo caso al cajero. Fue directo a la caja y le desvalijaron todo, se le llevaron todo el dinero que tenía en la caja. Y mira tú, Luisa, tiene un cuchillo inmenso, grande, con el que amedrentó este sujeto y otros. Ha sido un machete, por eso decía, súper grande, un machete con machete, amedrentó al cajero de ese establecimiento. Terrible la situación a la que están expuestos los propietarios de modestos y pequeños negocios, y también de los grandes negocios, porque llegan estos delincuentes, estos antisociales, armados hasta los dientes, muchas veces con armas de largo alcance, con armas blancas, con un machete como este desadaptado. Y claro, con el machete en la mano se cree Rambo. Y entonces, con aquello, amedrentan, intimidan a los propietarios de estos pequeños negocios. Que, mira tú, el local está hasta vacío, a lo mejor no hicieron nada de la venta del día y tenían poco dinero en caja. Pero, ese poco dinero, que seguramente puede servir a lo mejor para pagar el alquiler del establecimiento, o los gastos más indispensables y necesarios, se lo llevaron estos miserables, quién sabe, a estas alturas del partido, a lo mejor para adquirir drogas y, en fin, lo que mal empieza, mal termina, es lo que les puedo decir.